¡Buenos días! Hoy es viernes y... son las doce, ¿no? A ver... Ah, no, todavía no. Todavía falta unos minutos más para que sea ya buenas tardes. Pero, ya, me arreglé porque tengo que ir a trabajar otra vez. Alguien se salió de nuestro trabajo, tengo que ir a trabajar los viernes. ¿Qué llegas y me adoró PJs? Tienen pequeños martinis. Pero sí, tengo que ir a trabajar. Y no estoy feliz. No quiero trabajar. Quería irme de compras y hacer a mi ceja. Porque si me están creciendo los pelitos ya. No. ¡Para! ¡Hola! ¡No! No, no, no. No, no. ¡Para! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola, mamá ¿Qué? ¿Qué? Ok Sí, ella está bien, voy a ir a trabajar con ella ¿Dónde está Eddy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eddy, stop Stop flickering mis amigos, ¿ok? No, 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 no Eddy, ¿qué haces? ¿Por qué ven a mi casa y grabar mis cosas sin preguntar? Eddy, eres tan malo ¿Qué tal? ¿Qué tal? But, yeah, that's what I'm gonna do I'm gonna go work out With my mamá Yeah Ok, ya, matengan keburan Or it's spelling Or it's teasing Or here You actually don't have to этого y acabé de hacer ejercicio y este me tuve que quitar mi maquillaje porque me siente muy asquerosa usualmente primero me quito el maquillaje y luego hago ejercicio corro en la esa y luego hago para las piernas pero como me quise apurar nomás para alcanzar a mi mamá entonces ya al último terminé nomás haciendo ejercicio con mi maquillaje y me siente bien me quité mi maquillaje pero ahorita me voy a meter a bañar y luego voy a lavar todas mis brochas porque mañana tengo a dos bellas para hacerle su maquillaje porque tienen su prom y ya tengo que apurarme a limpiar las brochas porque no quiero usar brochas este sucias obviamente y también quiero que se sequen a tiempo para que estén limpias ya mañana ya se va mi viejita para un baile sí pero también te voy a tomar una foto no te preocupes para que la subas a tu Instagram para que la siguen en Instagram se llama Juanita 10 20 ¿verdad? sí Juanita 10 20 ay manojita a ver acá Panchito ay mi Panchito guapo para que también lo sigan en Instagram tú eres qué? Francisco Francisco qué? ¿qué? ¿qué le pones de André? Maya 69 oh F Maya 69 ay 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 Sí. Adán se irá a dormir. Estoy bien cansado. Vamos a ir a dormir y nos vemos mañana. Bye. Buenas noches.